Bienvenido o bienvenida de nuevo a tu academia virtual, hoy vamos a derivar unas funciones sencillas y igual a e elevado a 2x, y igual a 4 elevado a x, y igual a 2x, e x, e y igual a x por 5 elevado a x Empecemos con y a e elevado a 2x, recordemos que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial Por lo tanto, como hemos de derivar, e igual a e elevado a 2x, la derivada y prima será igual a e elevado a 2x Porque es la derivada de la función exponencial, es la misma función exponencial, pero también recordemos que tenemos que derivar el exponente, que en este caso es 2, por tanto, e elevado a 2x por 2, o sea, 2 por e elevado a 2x Vale, ahora vamos a derivar y igual a 4x, aquí tenemos su derivada, por tanto, aquí, si es y igual A 4x haremos y prima, igual a 4 elevado a x, pero tenemos que multiplicar por el logaritmo neperiano de 4 Por lo tanto, 4 elevado a x por el logaritmo neperiano de 4, o, si lo queréis, al revés Logaritmo neperiano de x por 4 elevado a x En las siguientes funciones nos encontramos con que tenemos que aplicar la propiedad de la multiplicación de funciones al derivarse Que es, recordemos, y prima será la primera función derivada por la segunda sin derivar Más la segunda función derivada por la primera sin derivar Muy bien, empezamos haciendo la primera función derivada Vamos a por ello Estamos haciendo la derivada de la primera función Y la derivada de la primera función será La derivada de 2x que será 2 Por la segunda función sin derivar E elevado a x Más la segunda función derivada E elevado a x Por la primera función sin derivar 2 elevado, 2 por x Ahora hacemos factor común Aquí lo que se repite es El 2 elevado a x, ¿no? Esto de aquí está repetido Ponemos como factor común 2 elevado a x Y aquí nos queda un 1 2 elevado a x por 1 es 2 elevado a x No os olvidéis de poner este 1 Porque si no, no nos saldría esta expresión Más ¿Cuánto nos queda en la segunda? Pues si cogemos el E elevado a x por 2 Nos queda una x Perfecto Y esta es la solución de nuestra expresión Vale, entonces vamos a por la tercera Que es Y igual a x por 5x Primero tenemos que aplicar La propiedad de la multiplicación de funciones A la hora de hacer sus derivadas Que será Primera función derivada La derivada de x Y prima será O es Primera función derivada 1 Porque la derivada de x es 1 Por segunda función Sin derivar 5 elevado a x Más Segunda función derivada 5 elevado a x Por el logaritmo neperiano de 5 Multiplicado por la primera función Sin derivar Haciendo la misma operación que antes Extrayendo factor común Nos encontramos que y prima será Que se repite en ambos miembros El 5 elevado a x Este es el que está en todas partes Sale factor común de En la primera parte de un 1 Más Que nos queda en la segunda Si tomamos el 5 elevado a x Pues nos queda x Por el logaritmo neperiano de 5 Y aquí concluye Nuestra pequeña lección Algo Que nos queda en la segunda